Para empezar, pide que es el final, no es un final feliz, no solo es un final. Es una autobiografía general, quiero decir que casi todo el mundo ha pasado por ese sentimiento, creo, de miedo y de soledad y de desesperación. Es que el miedo es atemporal, la canción tiene esa profundidad musical y de contraletra que es apropiada por desgracia para estos tiempos. De hecho, en directo la dedicamos siempre a los sanitarios, que yo creo que es los héroes de toda esta historia. Los héroes malentendidos, no, los héroes casi olvidados, porque realmente nos estamos dando cuenta de que no se les está apoyando, más allá de los aplausitos, son los más vilipendiados de esta historia. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Fue como la balada importante para nosotros, dentro del grupo, ¿no? Y el tiempo nos ha dado la razón porque se ha hecho una canción muy importante en nuestro repertorio. Yo no tenía la letra definitiva hasta 20 minutos antes de grabar la canción. Son cosas que suelen pasar. Sí, sí, sí. Tenía todo menos miedo. El final de la canción que tiene ese especie como de... Tiene unos toques, unos acordes muy Beatles. Y aquí en el infierno oigo tu voz como que vas cayendo, ¿no? Y es que el sonido también me parece que te vas como cayendo en espiral. Eso a mí me inspira mucho. Y aquí en el infierno apongo tu voz. ¿Quieres que te te te! ¡Vamos, te enzitarles! ¡Vamos, te enzitarles! ¡Vamos, te enzitarles!